El Colegio El Pilar de Valencia, el Coro Parroquial de Albaida y el Grupo de la Parroquia de Santo Tomás de Valencia han sido los ganadores del Festival de la Canción Vocacional de este año. La 39 edición del Encuentro Musical, que cada año reúne a centenares de jóvenes en el Seminario de Moncada, ha contado con la participación de 29 grupos juveniles procedentes de parroquias, colegios, coros y movimientos cristianos de la diócesis. En la categoría de niños, el primer premio fue para la canción Pongo Mis Ojos en Ti, del Colegio El Pilar de Valencia. El segundo para el grupo Iglesia en Paiporta y el tercero para el grupo Dama Azul de Gata de Gorgos. En la categoría de jóvenes Cuerda y Viento, el grupo Coro Parroquial Juvenil de Albaida obtuvo el primer premio con la canción Hallarás Gracia ante Dios. El segundo fue para el grupo Un Solo Corazón de Cocentaina y el tercero para Voces Jóvenes Santa Ana de Valencia. Finalmente, en la categoría de jóvenes Instrumentación Libre, el ganador fue el grupo de la Parroquia de Santo Tomás de Valencia con la canción Yo te espero. El segundo para el grupo de la Parroquia de la Asunción de Alboraya y el tercero para Nuestra Señora de la Asunción de Albaida. El festival, organizado por el Centro de Orientación Vocacional Juan Pablo II, contó con la presencia del Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross. Durante la jornada se instalaron en los jardines del seminario carpas para exponer en una de ellas el Santísimo y realizar en otra actividades, juegos y dinámicas orientadas a plantear la vocación. Los ganadores volverán a interpretar sus canciones en la celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Vocaciones Nativas en la Iglesia de Santa Catalina. ¡Gracias!